Este fin de semana nos trasladamos hasta la Escuela de Danza de Rosa Funot para hablarle de los talleres que tienen preparado para el periodo de Semana Santa. Para que nos cuente todos los detalles y todas las novedades de este año va a estar con nosotros una de sus profesoras, Ana Lara. Ana Lara, lo primero, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros. Estáis preparando ya todo lo que tiene que ver con los talleres de Semana Santa porque el tiempo se nos echa encima. ¿Qué novedades tenéis para este año? Bueno, queda apenas un mes, ya las inscripciones las sacamos la semana pasada y como novedad este año ya hace 10 años que empezamos con el tema de talleres y tenemos jornada completa. Son más reducidos por la fiesta de Semana Santa y costan de tres días, lunes, martes y miércoles con jornada completa. La idea es conciliar más, que sabemos que las familias siguen trabajando, que los niños no tienen colegio y nos parecía una idea estupenda. ¿Qué es lo que vais a hacer en esos talleres? ¿Qué tipo de actividades? El objetivo fundamental de todos los talleres que realizamos en periodo de vacaciones es que los niños se diviertan y aprendan. Creemos que la mejor manera de que aprendan cosas nuevas, de que sean creativos, de que fomenten su imaginación, de que se lo pasen bien es mediante actividades lúdicas. Hacemos un programa de actividades, entre las cuales está la danza, las manualidades, experimentos y sobre todo contamos con actividades motivadoras. Intentamos que siempre tengan esos puntos de motivación como es una salida, una excursión, ir a algún restaurante que les guste, hacer senderismo, visitar algunos estamentos como el parque de bomberos, la biblioteca. Siempre que tengan un punto de motivación extra para que el aprendizaje sea más enriquecedor. Es decir, que se hace actividad física pero sobre todo también se hace un aprendizaje mental de cosas importantes y de sitios de la ciudad. Exacto. Sobre todo eso, todos estos son aprendizajes muy globalizados, que mediante la danza a lo mejor aprendemos una coreografía que vamos a desarrollar en el parque de San Amaro. Y a la vez hacemos el ejercicio llegando hasta el parque de San Amaro, conocemos distintos lugares, todo un poco eso, enfocado en la danza pero a través de actividades muy lúdicas. Y la gente que quiera inscribir a sus hijos y a sus hijas, ¿cómo lo tiene que hacer? O bien se pasa por la escuela y contacta conmigo o al teléfono que aparece en la publicidad. ¿Puede venir todo tipo de alumnado? Es decir, ¿no hace falta que sean alumnas o alumnos de la escuela? Para nada. Está abierto a todo el público que quiera disfrutar de ellos. De hecho, muchas veces se convierte en un trampolín. Niños y niñas que participan en los talleres luego se interesan por las clases, sobre todo en los de verano. Y luego en septiembre son alumnos que pertenecen a la escuela. Y ya la última cuestión. En la Escuela de Danza Rosa Funoz sabemos que no paráis nunca. Supongo que ya ilusionadas a tope preparando el festival y un poco ya volviendo a la normalidad también, ¿no? A tope ya preparando nuestra obra como cada año. Este año muy contentos porque hemos pasado unos tiempos difíciles para todos. Y este año pues esperamos con mucha ilusión nuestro festival fin de curso. Ana Lara, muchísimas gracias. A vosotros. 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 Gracias.